En el día de ayer tuvimos una lluvia importantísima, ha llovido en total 158 milímetros desde la 10 de la mañana del día de ayer hasta las 12 de la noche, luego lo vio un poco más lento hasta las 6 de la mañana. En el tiempo que más agua hubo, el agua en el canal llegó a la altura superior de la reja para que ustedes puedan observar el volumen importante de agua que tiene que evacuar esta estación de hombro de circunvalación que cuenta con 5 bombas con una capacidad de 12 millones de litros hora. En este momento ya son las 6 de la tarde del día posterior a la lluvia y ya las aguas en el canal están causadas en el lingo. Esta es una estación de bombeo que evacúa las aguas de prácticamente toda la cuenca de la zona este de la ciudad, de los barrios San Ramón, Arcoiris, Sarmiento, barrio Cófano, parte del barrio Cófano, parte de la zona del Matadero, del barrio Juan 23. Es una de las cuencas más grandes que evacúa esta estación de bombeo. Indudablemente se están haciendo las gestiones a través del proyecto Ejecutivo de Pluviales para repotencializar estas estaciones y duplicarlas en su capacidad de bombeo, ya que es insuficiente dado el caudal de agua que tiene que sacarla. ¿Las situaciones están normalizadas? En este momento la situación en esta cuenca está totalmente normalizada, las aguas están dentro de sus cauces y de esa manera en la medida que acá en esta estación de bombeo los niveles del agua sean más bajos, de esa manera corre mejor el agua en los barrios de San Ramón, Arcoiris, Sarmiento, barrio Esperanza.